Bien y llega la sección estelar de este tu espacio almuerzo de negocios del día de hoy de la mano de Claudio Irujo, esta sección de mercadeo deportivo agradeciendo a Lubricantes Amalie, el agradecimiento a Patria Rivas y a nuestros amigos de Altiz por el auspicio de esta sección. Claudio que ha estado inconsolable toda esta semana debido al retiro de Roger Federer, lo tuve que llamar y se oía fañoso en el otro lado del teléfono porque no se esperaba este retiro de Roger y Claudio tiene un invitado muy especial, un invitado de la casa, hay que decirlo que está con nosotros en el día de hoy, le doy la bienvenida a Claudio y que presente a nuestro invitado estrella del día de hoy. Bueno, como siempre saludando y agradeciendo este espacio de todos los viernes para tocar ya que mencionaste el caso de Federer, yo sé que el que estaba llorando eras tú pero la realidad es que se despidió un grande y no solamente como deportista sino como un caballero, alguien que no dio nunca ningún tipo de dolor de cabeza y sus marcas deben estar felices de haber apadrinado desde un inicio a esa gran figura. No te voy a meter en el medio, antes de entrar con Nelson, con la parte deportiva porque no es necesario analizar lo que ha sido la carrera pero tu opinión desde el punto de vista de élite ¿está Roger Federer al mismo nivel de Tiger y de Jordan? Sí, de hecho si tú lo buscas en los rankings, de todos los rankings tú lo ves entre los 10 que más ganan, entre los 10 que más... Cantidad de marcas también. Cantidad de marcas y un posicionamiento en el corazón de la gente impresionante o sea, todos los homenajes que estamos viendo desde hace dos años para acá a Roger hablan muy bien de lo que él es como figura. Yo decía, no sé si Nelson querrá decir algo que es conocedor de todos estos temas de mercado deportivo yo decía al principio del programa, no sé si ustedes estén de acuerdo que una de estas marcas, por ejemplo, él es vocero de la parte de Rolex todo lo que tiene que ver, Moe, Mercedes Benz, Uniqlo, la marca de indumentaria deportiva y de indumentaria, de todo tipo de indumentaria algunas pudiera estar firmando con él un contrato de por vida Bueno, no sería el primero ni el último o sea, hemos visto muchísimos jugadores, ex jugadores que siguen siendo muy bien monetizados por las marcas y yo creo que este no debe ser la excepción Así es Pero ya que mencionaste, me mataste el gallo en la funda ¿Cómo? Ya me mencionaste dos veces a Nelson, hay que darle su bienvenida Está bien, pero déjame decirte algo hay muchos Nelson, vamos a ver cuál de todos Bueno, pero este Nelson es Nelson González que por mucho tiempo también fue parte del equipo de colaboradores haciéndome la dupla y que se le aprecia muchísimo uno de estos amigos que uno conoce al final de la carrera pero que parece que la única tardanza que hubo fue que nos debimos conocer Y lo más importante de todo esto es que se ha mantenido trabajando en todo este ambiente del mercadeo deportivo Así es, y justamente por eso está invitado él hoy aquí Miren, lo que... Ya para darle formal bienvenida a Nelson yo quiero hacer esta pequeña reseña y es que nosotros hemos visto cómo el deporte ha creado productos y subproductos que han ido calando en el consumidor actual que está buscando que les cuenten historias que está buscando conectar con el deporte que está buscando ese engagement que tanto anhelamos lo que hacemos comunicación y hemos visto como en otros países se han hecho grandes aportes desde lo audiovisual a este tipo de historias Nosotros que tenemos un país que es rico en deporte y sobre todo en el tema de béisbol que somos los principales productores de peloteros No voy a decir que no existieran ya documentales o infografías acerca de la historia del béisbol en la República Dominicana pero con un enfoque como el que vamos hoy a hablar aquí creo que es el primero Inclusive se han hecho cosas no tan profundas como la que nos presenta Nelson pero por ejemplo ESPN ha hecho unos trabajos interesantes Sí, pero yo me hablo de factura local Sí Yo pienso que en ese sentido independientemente de la calidad que sé que vamos a ver dentro de poco entiendo que de factura local este tipo de producto yo creo que está abriendo paso Si me equivoco, él mismo no va a corregir Pero nada, bienvenido Nelson González Pégase de aquí Nelson como lo viejo tiempo Muchísimas gracias por la invitación y súper contento de estar aquí con ustedes otra vez ¿En tu casa? En mi casa Claro que sí Se nos zafa el bumper de vez en cuando y sale tú Quizás, quizás Nelson vamos desde el principio o sea, de dónde nace todo esto de dónde nace toda esta idea qué se busca con todo este experimento positivo, ¿no? Sí, como decía Claudio definitivamente estamos viviendo en una era de la storytelling de contar historias y el deporte no se escapa a eso, ¿no? Y yo toda la vida trabajé precisamente en eso construyendo historias, contando historias y soy amante del deporte de todos los deportes y somos el país de la pelota definitivamente Así es Y algo que me llamaba mucho la atención es que del otro lado de la televisión el fanático conoce mucho a los peloteros súper famosos y también acostumbrado a ver la vida del pelotero súper famoso del súper estrella y también se menciona mucho de todos los peloteros que salen de República Dominicana y ahí me iba yo me iba generando preguntas de cómo nosotros un país tan chiquito producimos todos esos peloteros Tanto pelotero Es decir, tú interpretando lo que dices es decir tú lo que quieres decirnos es que el espectador veía el final del proceso y no el proceso o algo así, ¿no? Sí, totalmente Lo que busca esta película llamada La República Dominicana La República Dominicana La República de la Pelota que es un documental de dos partes es precisamente conocer la industria que tenemos de béisbol porque es una industria muy grande El país es una gran fábrica de peloteros pero no solo quedando en el pelotero sino entender cómo funciona todo ese engranaje ¿Tú entiendes? Porque cuando un pelotero llega la gente ve solo el pelotero pero detrás de ese pelotero hay una cantidad de cosas que merecen ser reconocidas y vistas a profundidad O sea, nosotros Una investigación prácticamente antropológica que has hecho Totalmente Nosotros para que tú entiendes en la filmación nosotros anduvimos en la isla entera y contamos historias de un niño de una liga de una comunidad de una familia de una madre de un entrenador de un mentor ¿Tú entiendes? Entonces nosotros queríamos eso que la gente entendiera cómo funciona ese engranaje O sea, todo lo que tiene que pasar toda la gente que tiene que trabajar toda la gente que tiene que dedicarse para que un niño pueda convertirse en pelotero Muy bien, excelente Este producto Nelson ¿Tú cómo lo calificarías? ¿Como un documental deportivo o un documental como tú mismo acabas de indicar como un documental que habla del surgimiento o el desarrollo del deporte en la República Dominicana o abarca también temas culturales dentro del deporte como país? Sí, definitivamente hay un documental deportivo pero tiene un gran peso social porque estamos viendo historias de peloteros pero al final también lo que estamos viendo son historias de superación que me parece que es lo bonito del proyecto y del trabajo y de la investigación que hicimos gente la mayoría el 90 y pico por ciento de los peloteros son gente de un extracto social muy humilde entonces como te decía cuando un pelotero de eso llega son años de sacrificio de trabajo entonces me parece super lindo que la gente pueda ver esa resiliencia ese empeño que le ponen comunidad entera detrás de ese sueño ¿Tú entiendes? porque como dice el tagline de la película cuando llega uno llegamos todos y a mí eso me parece super poderoso cuando llega un pelotero llega todo un todo un batallón de gente que hay detrás de ellos trabajando día a día por lograr esos sueños entonces la pelota es un dinamizador de la economía de todas esas comunidades cuando llega un pelotero en muchos casos no solo su familia depende de él muchas veces la comunidad entera depende de que ese muchacho llegue ¿Tú entiendes? entonces es super interesante eso socialmente hablando me voy a montar en una palabra que acabas de decir que es el sacrificio que está detrás de todo cuéntame cómo lograste hacer este documental cuéntame su génesis y quiénes están apoyando en cuanto a marcas y quién también te dio soporte o si tienes socios cuéntanos cuéntanos quiénes para que todo el mundo tenga su debido crédito claro para lograr un proyecto con la calidad que nosotros hemos conseguido hay que juntar un equipo de primer nivel un equipo bueno después que yo tuve la idea esa fue mi preocupación inicial de buscar los socios correctos para el proyecto en la producción general junto a mí está Andrés Van der Hoor hijo que es alguien que también tiene la vida entera ligada ligado al deporte al béisbol al mundo del entretenimiento entonces era una gran ayuda para el proyecto también está Cristian Medina como productor ejecutivo y como productor ejecutivo también está Carlos Peña que es protagonista de una de las películas Carlos Peña es el ex grande liga que trabaja en MLB Network nosotros cuatro somos el equipo principal detrás del proyecto después que yo tuve la idea juntamos este equipo principal le dimos forma a todo el proyecto lo armamos y salimos entonces a buscar la inversión hay que agradecer y resaltar puedes mencionar marcas la voy a mencionar pero quiero resaltar antes el tema de la ley de cine que de verdad la ley de cine funciona bastante bien y desde cine está haciendo un trabajo impecable y por eso el nivel del cine en el país está cada día más alto y es un empujón súper necesario para todos los productores del país entonces la primera marca que creyó en el proyecto por completo fue la cervecería nacional dominicana que es una marca que también toda la vida ha apoyado el deporte y la cultura y fuera de la ley de cine como patrocino nos dio soporte van reservas que también es la otra marca que apoya el béisbol y todo lo que es deporte y cultura y son hay que decirlo dos supermarcas totalmente esas son las dos marcas que están detrás del proyecto y ya como equipo también formamos un equipo de primer nivel en la dirección está José María Cabral que es uno de nuestros cineastras con mayor trayectoria más premiados y con una sensibilidad también social que es importante una sensibilidad social y que también él estaba súper entusiasmado porque mucha gente no lo sabe pero él es amante del béisbol ah no no sabía esa parte fiebre de la pelota pero hasta más no podía entonces eso era eso era también para nosotros muy importante encontrar un director que entendiera el lenguaje y el mundo de la pelota Frankie va en la fotografía hizo un trabajo precioso tiene una factura la película impresionante y aparte antes de meterme en el equipo técnico también quiero darle muchas las gracias a muchos peloteros que de forma desinteresada se prestaron al proyecto y salen al proyecto y participaron al proyecto y nos ayudaron muchísimo gente como Nelson Cruz Bartolo Colón Edwin Encarnación Tony Peña Joel Peralta Miguel Batista pero una combinación exquisita porque estamos hablando de peloteros activos otros no activos coaches de verdad que un dream team si totalmente totalmente esto es un gancho porque no se lo puede vivir la gente son tanta gente cada vez que yo vaya a hablar de la película lo va a tener que ir con dos hojas porque no quiero que se me quede gente importante fuera pero si definitivamente estamos muy orgullosos y muy contentos del proyecto y yo creo que todas las personas cuando lo vean lo van a disfrutar mucho realmente porque como tú me decías no comentarle pelota pero retrata mucho la realidad del dominicano de ese dominicano trabajador tú entiendes de ese dominicano que se levanta todos los días hecha para adelante entonces eso es muy bonito y eso llena mucho el pecho cuando la gente lo ve excelente Nelson tenemos un break comercial colgando al retorno te dejo la pregunta en el aire este documental que ya has adelantado que se ha dividido en dos partes tiene una visión local e internacional es mi pregunta eso lo vas a responder luego de esta pausa bien señores si seguimos en esta sección de mercadeo deportivo déjame ponerme los lentes con Nelson González como invitado especial del día de hoy un invitado de la casa gracias a Claudio y Lujo que ha facilitado en su sección de mercadeo deportivo la presencia de Nelson aquí trayéndonos estas buenas noticias y antes de irnos al break te dejaba una pregunta en el aire de que oyendo tu narrativa de toda esta historia de este documental dividido en dos partes lo veo como una un documental muy exitoso internamente en la República Dominicana pero lo estoy mirando hacia afuera sin haber visto nada así que esa es la visión que han pensado ustedes alrededor de esto si definitivamente nosotros estamos en el proceso de de comercialización hacia el exterior porque como tú lo dices el deporte cada vez si tú te fijas las plataformas tienen cada vez más deporte en todas las plataformas cada vez más contenido deportivo desde series documentales la gente está consumiendo cada vez más contenido deportivo y algo que también a mí me resultó muy interesante si ustedes hacen un ejercicio y se ponen a analizar todas las plataformas hay muy poco contenido sobre béisbol pero muy poco no sé si ustedes lo habían pensado o se habían dado cuenta es verdad si tú te pones a revisar toda la plataforma hay muy poco contenido de béisbol hay mucho fútbol americano hay mucho basketball mucho de todo pero de béisbol hay muy poca cosa por eso también nosotros entendemos que nuestro proyecto tiene muchas oportunidades tiene toda la razón en eso porque con lo que dices Nelson está sumando lo local que prácticamente no tenemos mucho de donde agarrarnos y como bien decía Claudio al principio los ejemplos que yo ponía de casos que se han dado como ESPN que han hecho estos pequeños documentales son ya internacionales entonces ahí hay una importante oportunidad Claudio así es donde vamos a poder ver esta como lo llamo documental película como lo llamamos los documentales son películas bueno si también el género es documental pero una película exacto donde lo vamos a poder ver la película estrena el 6 de octubre en Caribbean Cinemas en Caribbean ah pero espérate que esto tiene premier y todo pero muy bien cual es cual era la duración de este documental la primera parte dura una hora y media pero la segunda parte dura casi lo mismo una hora y veinte y tanto dura la segunda parte ahí quiero aprovechar una mención muy importante y es a los narradores de cada película que también se entregaron al proyecto de una forma impresionante la primera película es narrada por Carlos Peña y la segunda película es narrada por Plácido Polanco que son dos pollas de personas cuando uno lo trata y uno lo conoce es impresionante la forma como se desenvuelven como abrazaron el proyecto ellos mismos estaban enamorados cada vez que iban a las comunidades les decía ahorita anduvimos la isla entera desde Montecriti a Asua nos metimos por cualquier lugar por cualquier comunidad y cada vez que ellos llegaban para ellos también el proceso fue muy rico porque veían el juego también le traía recuerdos de cuando ellos estaban iniciando pero tenían un contacto con la gente y con los fanáticos que no era normal para ellos y también el hecho de que ellos también llegaran a esa comunidad fue muy bonito para toda la gente con la que interactuamos por contar de algo o sea en la romana en la encarnación y en Carlos Peña se pusieron a jugar vitillas con los niños imagínate esa experiencia para esos niños tú entiendes fue un proceso muy bonito lo que se vivió y eternamente estaremos agradecidos con Plácido y con Carlos porque de verdad como se entregaron al proyecto no tenemos que agradecerle esa anécdota habrían cosas que pudieras contar aquí que sucedieron en el proceso que te hayan marcado y que tú entiendas que la gente debe enterarse mira una de las una de las historias más conmovedoras para mí más bonitas como dicen cuando la cosa está en pati está en pati nosotros ya en pleno proceso de preproducción o sea ya nosotros casi filmando se hizo viral en TikTok el caso de un chico que era un video que se veía la mamá en la marquesinita de la casa pichándole bolas y él batiándola contra una sábana o sea ellos hicieron como una batera improvisada con una sábana y la mamá estaba sentada a la de él y la mamá le pichaba y yo lo vi me conmovió tanto y yo dije necesitamos a este muchacho en la película y ahí mismo nosotros nos pusimos a investigar y al otro día me dijeron el chico vive en Puerto Plata y después tenemos que ir a Puerto Plata y cuando ustedes lo ven en la película es una de las historias más conmovedoras una historia lindísima y eso daba y eso daba para la película yo creo mucho en todo esto ya para despedirnos en la parte del timing ustedes no sé si casualidad si por inteligencia o estrategia han preparado este lanzamiento con el opening ya en octubre de nuestra temporada de béisbol y ya lo que se va a estar viviendo es una atmósfera de béisbol y de verdad que para mí el timing es perfecto ahí los felicito como dice el chaperito fríamente calculado fríamente calculado Claudio ya Claudio y yo dentro de ya Claudio y yo dentro de dos semanas vamos a comenzar a matarnos porque Claudio del diseño soy del escogido y comienza la cuerda Claudio tanto de tanto de aquí para allá si tengo tiempo para irme preparando porque esto esto es anual cuando tu veas la película cuando tu veas el documental ahí tu veas datos porque es el glorioso cosas como que te voy a dejar un detalle que el Lisei fue el primer equipo que usó uniforme es verdad ese 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 dato no lo tenía pero pero cuando veo la foto es el es el primer equipo que usó uniforme es la realidad así que gracias Nelson Nelson González y desearte éxitos solamente por el hecho de deseártela pero sé que la vas a tener sé que el tipo de trabajo que tu haces sé que ese documental tu le como tu tenías tu le pusiste corazón le pusiste alma le pusiste todo esfuerzo emprendimiento y y la gente no se lo puede perder o sea vamos a bueno ahí estaremos Claudio en esa premiere a partir del 6 de octubre en Caribe en Cinemas ahí estaremos así que desearte el mayor de los éxitos ya es un compromiso de que todo el país vea este documental vamos a repetir el nombre Nelson la república de la pelota la república de la pelota maravilloso así que Claudio Irujo gracias por la entrevista del día de hoy que bueno es tener a Nelson como invitado en este día felicitarlo de nuevo por este gran esfuerzo y por traernos material de calidad sin haberlo visto por el por el trin por el cru que está envuelto ahí sé que es un material de mucha calidad así que agradecer a nuestros auspiciadores Nelson agradecer tanto a lubricantes Amalie si unas últimas palabras te las vamos a dar claro que sí agradecer a Patria Arribas y el agradecimiento Altis cuéntanos Nelson lo que te decía ahorita de tanta gente y yo iba a quedar un gancho si quienes se te quedaron no se me va a quedar alguien que no se me puede quedar que alguien que me ha acompañado desde el principio del proyecto y es Miguel Yarul que fue quien escribió una estrella de guionista de la estrella de guionista y Miguel está conmigo en el proyecto desde que yo tuve la idea inicial desde que inicié hasta el día de hoy entonces Miguel ha sido una persona clave para el proyecto y también estaré eternamente agradecido de su entrega con el mismo gracias de verdad claro que sí un abrazo para él señores se nos termina el tiempo dar las gracias desearle buen fin de semana no se mojen viene mucha agua y el próximo lunes nos unimos en otro almuerzo de negocios bye bye